Hola, hola amigos, aquí en este nuevo video vamos a continuar aquí compartiéndoles esta cabalgata de cabellitos de palo aquí en la comunidad de San Antonio y ya vamos a salir de la plaza de deportes para rumbarnos hacia un costado del templo y es donde tú salís y va a tener la llegada esta linda activa de cabalgata de cabellitos de palo aquí acompañados de la celadona, entonces continuamos acompañando a estos niños, niñas, gracias padres y 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